Hola que tal sean todos bienvenidos a Header Videos Y estamos hoy aquí para continuar con el proyecto 2, semana 2, ficha mensual 12 Bienvenidos a cuarto grado básico Y si no has hecho la actividad 4 del proyecto 2, semana 1, te invito a revisar el siguiente enlace Nosotros te enseñamos de una manera fácil y divertida, suscríbete a nuestro canal Y así que comencemos Actividad 2. Aprendo a describir ¿Recuerdas cómo era Monín, el personaje principal del cuento de la familia de los monitos? Cuéntale a tu familia cómo era, grande o pequeño, travieso o tranquilo Recuerda que para describir debes mencionar las características generales y particulares de un objeto, animal, lugar o persona Puedes hacerlo usando adjetivos calificativos Por ejemplo, si vas a describir un objeto, debes decir qué es, cómo es, de qué material está hecho y para qué sirve Por ejemplo, este objeto es un paraguas, sirve para protegernos de la lluvia Está formado por un bastón largo y una tela roja con lunares blancos La tela está sujeta por unas varillas Si vas a describir un animal, puedes hacer las siguientes preguntas ¿Qué animal es? ¿A qué grupo pertenece? ¿Cuáles son sus características físicas como tamaño, color, tipo de piel, etc? ¿Cómo se desplazan? ¿Por el aire, por el mar o por la tierra? ¿De qué se alimentan? ¿Dónde vive? ¿En la casa, en la selva, en el río, en el mar o en el desierto? Vamos a describir la vaca La vaca es un animal vertebrado porque tiene huesos y pertenece al grupo de los mamíferos Su cuerpo está cubierto de pelos Algunas vacas son blancas y negras Otras de color marrón, otras negras, etc Tiene hocico, cuatro patas con pezuñas y dos cuernos en la cabeza Es un animal grande y pesado La vaca es herbívora Se desplaza andando en sus cuatro patas Es un animal vivíparo ya que nace del vientre de su madre La cría de la vaca se llama ternero Vive en establos o praderas De la vaca aprovechamos el pelo, el cuero, la carne y la leche Incluso la grasa que se utiliza para fabricar geles, champús y jabones Si vas a describir un lugar, puedes hacer las siguientes preguntas ¿Qué lugar es? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué hay allí? Vamos a describir el teleférico de Quito El teleférico es una telecabina que opera en Quito, Ecuador Está ubicado en las estribaciones del volcán Rucupichincha Es un viaje que dura 18 minutos donde se recorre 2,5 kilómetros Cuando vayas subiendo a la telecabina te darás cuenta toda la vegetación que ella tiene Una vez que estés arriba puedes hacer una caminata Y en ella puedes ver toda la ciudad de Quito en todo su esplendor Header Videos ya estuvo ahí ¿Y tú qué esperas? Muy bien, si vas a describir a una persona puedes hacer las siguientes preguntas ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus intereses y gustos? ¿Cuál ha sido su aporte? ¿Dónde nació? Pero, ¿cuáles son sus características físicas? Él es Eder Zambrano o conocido como Eder Video A él le encanta viajar y descubrir cosas nuevas en todo el Ecuador Aparte que le gusta la música folclórica Es un docente más que tiene aproximadamente 15 años en la educación Él ha sido en un pequeño pueblo llamado Sabana Nueva En el Cantón Chone, provincia de Manaví El color de sus cabellos y de sus ojos es de color café oscuro Además es una persona alta que mide aproximadamente 1 metro 85 centímetros Para aprender más, lee y resuelve las actividades 2 y 13 de la página 79 Y la actividad 23 de la página 86 del texto de Lengua y Literatura Recuerda que para describir también puedes usar sinónimos y antónimos Los sinónimos son palabras que se escriben diferente pero tienen igual significado Por ejemplo, travieso, inquieto o juguetón Mientras que los antónimos son palabras que tienen significado contrario Por ejemplo, lo opuesto de travieso puede ser quieto, tranquilo o calmado Y eso fue toda la actividad del día de hoy Nos vemos en la actividad número 3 en cuarto grado básico, semana 2, proyecto 2, ficha mensual 12 Saludos para Saludos para los estudiantes de cuarto A y B en la escuela Ciudad de Vinces A la licenciada Elsa Taimins y Yesenio Villa Saludos para Alexander Navarro en la escuela David Miranda Franco Y saludos en la unidad educativa Mariscal Sucre a la niña Mariana Mendoza Galarca Muchas gracias por ver nuestro video Y si eres nuevo no te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!